Y vuelve Enamorado No te conocí, nunca imaginé Qué importante serías tú en mi vida Qué bueno si no estás, qué bueno si te vas Eres el chico de mi vida Solo sé Que quiero vivir a tu lado Estoy de ti Locamente enamorado No te conocí, nunca imaginé Qué importante serías tú en mi vida Qué bueno si no estás, qué bueno si te vas Eres el chico de mi vida Solo sé Que quiero vivir a tu lado Estoy de ti Locamente enamorado 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 Yo creo que eres la dueña de mi corazón Como tú conocí, nunca imaginé Qué importante sería tú en mi vida Me muero si no estás, sufro si te vas Eres el centro de mi vida Solo sé Que quiero vivir a tu lado Estoy de ti Locamente enamorado Como tú conocí, nunca imaginé Qué importante sería tú en mi vida Me muero si no estás, sufro si te vas Eres el centro de mi vida Solo sé Que quiero vivir a tu lado Estoy de ti Locamente enamorado Enamorado, enamorado estoy Enamorado y lo coloco por tu amor Enamorado, enamorado estoy Sujito y eres la dueña de mi corazón Enamorado, enamorado estoy Enamorado y lo coloco por tu amor Enamorado, enamorado estoy Sujito y eres la dueña de mi corazón Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba Enamorado, enamorado, enamorado estoy Baila que baila Goza, 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 goza Que goza Que hace el estilo original Que te la esconde sabrosa Y te la trago a Marina para ti Que le vente la mano La gente de Chepenco La mano para arriba Arriba, Chepenco Chepenano, arriba Levantan la mano Y donde están los hinchas de Agua Marina Donde, donde, donde Y los hinchas de Agua Marina Un grito Saludos para la familia Gallo Para mi tía Doris Gallo Un saludo cordialísimo Para la gente de España Un abrazo La gente de España Para la gente de Unstil Allá vamos Seguro Con un espacio que puedo ver Que mi tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Aun usando tu corazón Amor mío no pueda más Habrá momento y habrá un lugar Donde se puedan curar Sus heridas Es una llama de amor Que nos queda Es un corte de patrío Que me ilusión Aunque no nos quemó más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche Esa transición Es una llama de amor Que nos queda Es un corte de patrío Que me ilusión Aunque no nos quemó más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible Nos amamos Después de una negra noche Saldrá el sol Agua Marina Y la mano para arriba Todo el mundo Arriba la mano La mano para arriba Con la palma Que suele la palma Arriba 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 Haciendo palma La cara de ese Música Música Es una llama de amor que nos quema, es la importante partida de mi emoción Y aunque no nos vemos más, y no nos tocamos más, nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos, después de la negra noche saldrá el sol Es una llama de amor que nos quema, es la importante partida de mi emoción Y aunque no nos vemos más, y no nos tocamos más, nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos, después de la negra noche saldrá el sol Aguaba, aguaba, aguaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!